Disfruta de un servicio de primera clase en el Stilis Flatty Notting Hill y el Stilis Flatty Notting Hill ofrece alojamiento con cocina en Londres, a 700 metros del mercado de Portobello Road, tiene vistas al jardín y a la ciudad. El apartamento tiene televisión de pantalla plana. El aeropuerto más cercano es el de London City, ubicado a 21 kilómetros del apartamento. Kensington y Chelsea es una opción genial para los viajeros interesados en la arquitectura, los monumentos y el ocio. Suscríbete al canal. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Suscríbete al canal!